Amigos como están, espero se encuentren bien, muy pero muy bien, al igual que yo Ustedes se han de preguntar en donde está y que está haciendo este loco con tantos globos Amigos pues no voy a ningún cumpleaños, no estoy vendiendo globos Sino que hoy voy a ir a una de las casas que fue inspirada Una de las películas allá por el año 2009 que a mi en lo personal me encantó mucho Me sacó muchas sonrisas Y hoy que estoy en Seattle, Washington Tengo la oportunidad de ir a una de las casas que fue inspirada La película de U Una película de altura, así que amigos acompáñenme a ver este video Hasta luego amigos Aquí estoy en la calle 46 en Seattle, Washington Estoy exactamente en la casa en donde fue inspirada la película de U Y yo traje estos globos Muchas personas vienen y les traen algunos detalles Y yo pasé y vi que no tenía ningún globo Y pues no fue la excepción Trajo estos globos para dejar aquí en esta casa Y pues de alguna manera dar como un pequeño homenaje Y les dejo unas imágenes de cómo se encuentra la casa en este momento ¡Gracias! 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 Amigos, pues me encuentro en la casa de Edith McAfee Que era la dueña de esta casa Ella tenía aquí viviendo gran parte de su vida Este, cuando empezaron a construir esta torre de edificios Pues a ella le dijeron que le querían comprar Para construir todos estos centros comerciales Estos gimnasios De hecho hay un gimnasio exactamente aquí atrás de su casa Y ella les dijo que no, rotundamente que no La primera oferta que le hicieron fue 750 mil dólares Su casa estaba valorada en este momento en como 150 mil Y le ofrecieron 750 mil dólares Y ella la rechazó Después le hicieron la última oferta Que era un millón de dólares Y ella dijo que no Poco a poco esos rumores se fueron exparciendo en la ciudad Ella se hizo como una fama de que pues Que ella estaba como en contra De pues ahora sí que de los monstruos De esas grandes construcciones Pero en realidad Hay unos datos, se estuvo un poco investigando Y hay unos datos donde dice que ella no tenía ningún problema En que construyeran, simplemente ella no quería vender su casa De hecho había una persona que era uno de los encargados De la obra, de la construcción Que le habían dejado a él que viniera a hablar con Edith Para que la convenciera de que vendieran esa casa Y pues ella nunca accedió Ella nunca quiso venderla Este, él la trataba de convencer Porque le decía que era un millón de dólares Porque no aceptaba No, no, no Díjeme arreglarla por usted No, déjate el amigo Y supuestamente ella dijo que porque Pues una no le interesaba el dinero Ya estaba muy grande Ya era una persona de la tercera edad Ya era una persona adulta Ya no le interesaba el dinero Simplemente quería vivir aquí en su casa Hasta los últimos días ¡Haito! 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 De hecho hay un dato Que yo investigué Espero que sea cierto Yo lo investigué en internet Pero este dato es de que Ella vino a cuidar a su mamá En los últimos tiempos Y su mamá En este mismo lugar En esta misma casa La mamá le hizo prometer a Edith Que no la mandara a ningún asilo Que la dejara morir aquí En este lugar En donde fue prácticamente Su casa de toda su vida Y le prometió Y pues Edith Cumplió con esa palabra Y ella comentaba Que su mamá había fallecido En un sofá Que estaba ya dentro de la casa Y pues ella simplemente Pues pasó también Como al igual que su mamá El resto de su vida Entonces Hay veces donde el dinero Ya no es importante amigos Hay veces donde el dinero Pues pasa a segundo término A ella ya no le interesaba Mucho el dinero A ella ya no le interesaba A esos millones Porque pues Ya era una persona adulta Ya no tenía tanto valor El dinero para ella Ya ella solamente Quería vivir sus días Pasar el resto de sus días Tranquila En el hogar En donde ella siempre Había querido Y pues así pasó En el 2008 Ella lamentablemente Falleció La película se estrena En el 2009 Creo ¿Qué? La película se estrena En el 2009 Y pues ella no alcanzó A ver esta película Cuando le preguntaron A Disney A Pixar Que si en realidad Se había inspirado En esta historia Pues ellos dijeron Que no Su historia Que ellos ya la habían Empezado a escribir En el 2004 Y que pues eso fue Mucho antes De lo que estaba pasando En la historia Lógicamente amigos Si le preguntaban A Disney A Pixar Que si fue inspirada En esta casa Por motivos Pues simplemente De derechos de autor De contratos Y de cosas legales Ellos lógicamente Iban a decir Que no Pero si se fijan Ustedes La historia cuadra Si ponen mucha atención En las fechas exactas Son muy similares O sea es prácticamente Ellos nomás lo que hicieron Fue cambiar Algunas cosas Pero la historia Es igual Y para muestro Pues aquí está Esta casa Que está rodeada De pues de este centro comercial Amigos como otro dato interesante De hecho Disney A pesar de que dice Que no fue inspirada En esta historia Este ellos vinieron A poner unos globos En la parte de arriba En la parte superior De la casa Pues como un pequeño Homenaje a Edith Un pequeño homenaje Pues a la casa Y pues a la película Edith se fue ganando Como el cariño De toda la ciudad En la actualidad Hay una asociación Hay varias personas Que están luchando Para que esta casa Pues la dejen Como un monumento Como un museo Como pues algo turístico Pero hay muchos problemas legales Después de que Edith murió Pues ella como se hizo Muy amiga Del encargado de la obra Este Martin Pues ella le dejó la casa a él Él después la quiso vender En una subasta Pues no ofrecieron mucho Un rollo de problemas legales Entonces la casa está ahorita Como prácticamente En el limbo Vagando Este y pues no saben Que va a pasar con ella Hasta el momento ¡Destruyan la casa! Amigos como podemos ver La casa se encuentra En muy mal estado No está en buenas condiciones No hay acceso Está completamente cerrada Pero aquí sigue Ya se nota muy acabada Pero es por lo mismo amigos Porque hay una constructora Que dijo que se iba a hacer cargo de ella Y pues ellos Supuestamente la iban a levantar Para que pareciera más A la casa A la que fue inspirada La película de Do Empezaron a hacer algunas Modificaciones Y así quedó Ya no hicieron nada más Después la casa Pasó a otros dueños Y ahorita la casa está Como en un limbo Amigos después de mucho tiempo De muchos años La casa aún sigue siendo Pues un punto turístico Aquí en Seattle Sea que esta casa Haya sido la inspiración De la película O ya sea que no Este pues es algo Muy interesante Que a mí se me hizo Y que les quería transmitir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.